En el anterior video se les preguntó a qué campeón querían que viéramos en el próximo video. Ganó Katarina la cuchilla siniestra. Solo los necios dudan. La cual vamos a estar hablando a continuación. Ella nació en una de las familias más nobles y respetadas de todo Nasus. Katarina le supo que era superior a los demás desde muy temprana edad. Ella era el ojo derecho de su padre. Un astuto general que le inició a dominar el arte de las cuchillas y acabar con los enemigos del imperio. No con brutalidad ni con imprudencia sino con una precisión mortal. Era un maestro inflexible con numerosos alumnos y notoriamente difícil de impresionar. Así que la infancia de Katarina, si es que le podríamos llamar así, no había cabida para el efecto o el descanso. Cada día era un paso más a la cual se acercaba a convertirse en el arma definitiva. Poniendo constantemente a prueba su resistencia, destrezas, su tolerancia al dolor. La cual la desarrollaba robando venenos a los boticarios menos respetables de la ciudad. Para ella probar su eficacia desarrollándolo su propia resistencia con pequeña dosis. Como dato nada más interesante y esto es fuera del League of Legends. A esto se le conoce como Mitridatismo. Gracias a Mitridate VI de Ponto. El cual se envenenaba con pocas cantidades durante mucho tiempo. Pensando en que iba a ser asesinado algún día por veneno. Y la única manera en que se puso a matar fue a través de una espada. Regresando a Katarina. Ella catalogaba estos venenos y escalaba torres infinitamente altas en la oscuridad de la noche. Ella anhelaba servir a Noxus. El cual soñaba con una oportunidad de mostrar su fuerza oculta al servicio del imperio. Su padre señaló su primer objetivo. Que era asesinar a un oficial del ejército de enemigo llamado Demetrius. Al recibir la orden esta Katarina estaba furiosa. Porque no había entrenado toda su vida para desperdiciar su pericia. En un inútil que apenas era capaz de blandir una espada. Entonces en vez de acatar la orden que su padre le había encomendado. Se infiltró en el campamento del comandante. Y le abrió la garganta mientras dormía. Dando así una victoria rápida y gloriosa. Aunque no esperaba lo que vendría a la mañana siguiente. Demetrius lideró un ataque hacia el campamento de su padre. El cual apenas y pudo escapar. Hubieron en esa batalla decenas de soldados masacrados. El padre de Katarina decepcionado porque no había cumplido su orden. No podía ver a su hija. Katarina entendió en ese momento. Que no debía de seguir sus instintos. Sino acatar órdenes. Que no debería de buscar gloria. Sino debería de cumplir los objetivos que se le habían puesto. Su padre manda a llamar a uno de los soldados. En el cual su encomienda era de matar a su propia hija. Katarina se había entrado al bosque para matar a Demetrius. En ese momento que lo estaba acechando. El soldado que fue llamado por su padre. La ataca. El cual le hirió su ojo. Katarina después de mucho entrenamiento. En el cual era ávida de sus poderes. En el cual había desarrollado por años. Y a través de su entrenamiento. Empuñó sus cuchillos. Y en un abrir y cerrar de ojos. Después de seis largas horas de pelea. Derrotó tanto al soldado que había mandado su padre. Como a Demetrius. El cual le entregó su cabeza degollada a sus pies. En cuanto a las habilidades. Tenemos a su pasiva que es voracidad. Si Katarina infringe daño a su enemigo. Y este muere poco después. Los enfriamientos restantes de sus habilidades. Se reducirán significativamente. Si Katarina recoge una daga. La usará para cuchillar a todos los enemigos cercanos. E infligir un daño mágico. Su Q. Hoja rebotante. Katarina arroja una daga hacia el objetivo. Que luego rebota hacia otros enemigos cercanos. Antes de aterrizar en el suelo. Su W. Preparación. Katarina obtiene una ráfaga de velocidad. Un movimiento. Y arroja una daga por el aire directamente sobre ella. E. Shumbo. Katarina se teletransporta. Y daña al enemigo más cercano. Su R. Loto mortal. Katarina se mueve una ráfaga filosa. Que causa daño masivo. Mientras canaliza hacia los tres enemigos más cercanos. Los aspectos de Katarina. Es. La Katarina clásica. Katarina mercenaria. Katarina tarjeta roja. Katarina aguas turbias. Y mi favorita. Katarina minina. Vean ese conjunto. Está fenomenal. Katarina altomando. Katarina arena sexy. Ah perdón. Una disculpa. Que diga. Tormenta de arena. Katarina belleza mortal. Katarina reinos en guerra. Proyecto Katarina. Y Katarina muerte anunciada. Y bien chicos. Como ven ustedes la historia de Katarina. La información de este campeón es relativamente buena. Y Riot empezó a quizás que Katarina con Garen. Sea la primer pareja oficial de LoL. Ahora te pregunto. ¿Cuál es tu skin favorita? Y cuéntame. ¿Cuál es el siguiente campeón que quieres que desarrollemos aquí en Friday Games? Ey. Espera. No te vayas. Recuerda unirte a nuestras redes sociales. Que eso ayuda un montón. Y recuerda. De lunes a domingo. Stream 8pm en Facebook Gaming. Y a partir de las 9pm todos los días. En Twitch. Cuídate. Nos vemos. Bye.